Saludos a todos. A diario se comparten cientos de miles de publicaciones relacionadas con cualquier cantidad de temas que te puedas imaginar. Por lo tanto, es muy probable que dediques algunos minutos o tal vez algunas horas de tus días a revisar estas publicaciones con el contenido que más te interesa. Pero, ¿exactamente cuánto tiempo pasamos en Instagram? Saber esto nos puede ayudar a tener un mejor control de la cantidad de tiempo que pasamos en las redes sociales, ya que es muy probable que no estés midiendo el tiempo que estás dedicándole a leer las publicaciones de otras personas y esto en algún momento puede llegar a descontrolar tu horario o incluso a quitarte el tiempo que deberías estar dedicándole a otros asuntos. Por lo tanto, nosotros te enseñaremos en este momento cómo puedes saber cuánto tiempo pasas dentro de Instagram. Lo primero que hay que hacer es acceder a nuestra cuenta de Instagram. Cuando estemos allí, debemos acceder al menú superior de la derecha que tiene las tres líneas. Como puedes ver, tienes algunas opciones disponibles y en este momento la que más nos interesa es la que se llama tu actividad. Accedemos a ella y como puedes ver, puedes consultar el registro de toda la actividad que has tenido dentro de la aplicación, incluyendo los me gusta, los comentarios, las etiquetas, las respuestas con stickers, opiniones, lo que has eliminado recientemente, el archivo, las publicaciones, pero si sigues bajando te encontrarás con una opción muy interesante llamada tiempo en la app. Si accedemos a esta opción, podremos ver el promedio diario de tiempo que le estás dedicando a la aplicación en este dispositivo. También tenemos algunas opciones muy interesantes que nos pueden ayudar a controlar la cantidad de tiempo que pasamos en Instagram. Por ejemplo, puedes programar un recordatorio para tomarte un descanso de la red social. También puedes establecer un límite de tiempo de uso diario para esta aplicación y puedes configurar las notificaciones para que no estés recibiendo notificaciones de la app constantemente, lo cual te puede hacer entrar en diferentes oportunidades a la aplicación para estar revisando las actualizaciones de los posts que comparten otras personas, lo cual a su vez se traduce en más tiempo dedicado a la aplicación. Y fíjate como de sencillo podemos consultar el tiempo que usamos Instagram, pero también podemos usar estas herramientas que son muy útiles para darle un uso óptimo a la aplicación de manera que podamos distribuir nuestro tiempo de la mejor manera posible. Hasta aquí llega nuestro tutorial en esta oportunidad. Si este tutorial ha sido útil para ti, déjanoslo saber en los comentarios, regalándonos un me gusta, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo video que traeremos para ti muy pronto. Adiós.